No quedan más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando Sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando Juramento de esa...